Usen México, poniendo en forma la conciencia social de los empresarios, presenta Actividades PID PID es formación Te contamos que en junio llevamos a cabo nuestro Think Camp en el Hotel Hacienda Cocoyoc en Cuautla, Morelos Yo creo que es un privilegio estar en el Think Camp, tener un espacio para reflexionar, para pensar, para cuestionarse Sobre todo en perspectiva del rol que yo estoy teniendo en esta realidad cultural Creo que uno de los temas más importantes en un entorno como el actual Es el tomarse tiempo para pensar, tomarse tiempo para reflexionar, tomando algo de distancia del día a día Y yo creo que esos procesos se ven muy beneficiados cuando se comparten con gente Uno puede escuchar ideas de los demás, estudiar, escuchar soluciones a problemas, escuchar ángulos diferentes de ver las cosas Es mucho más importante en un entorno como el actual que puede ser cambiante y en el cual se deben realizar diferentes escenarios que pueden tener un impacto en el día a día que uno tiene Tiene una función muy útil porque tendemos a pensar en los empresarios como un sector aislado y además movido, únicamente por intereses, digamos, de ganancias económicas Como si no formaran parte de toda la problemática y como si no les incumbieran Entonces me parece un ejercicio creativo y además muy productivo Me emociona ver a una USEM primero donde estos temas se pueden plantear Y luego una USEM viva, vanguardista Que lejos del tema de los cursos comunes y corrientes que se ofrecen en el mercado Tenemos una oferta de valor realmente trascendente Que enriquece la vida y que verdaderamente plantea el tema de cómo hacer un mundo mejor FIT es información También en junio comimos con José Antonio Ardavín Director del Centro de la OCDE en México para América Latina José Antonio nos presentó las perspectivas de la economía mexicana Y la evaluación y recomendaciones de la OCDE para México En materia de políticas macroeconómicas para estabilizar más la economía Reformas estructurales para elevar la productividad y el crecimiento Y en materia de políticas sociales para reducir la informalidad y aumentar la equidad Destacó que para nuestro país la recuperación de la crisis es robusta Si bien el descenso del desempleo es lento Señaló que se espera que el crecimiento del PIB alcance un nivel de 4.4% en 2011 Y 3.8% en 2012 Consulta el resumen de la presentación y los datos que nos dejó José Antonio Ardavín En nuestra página web www.usem.mx-fit Ahí encontrarás las reseñas de nuestro programa anual de actividades Incluyendo las de Sesiones Comida FIT es transformación Te invitamos a inscribir a los mandos medios de tu organización con personal a su cargo Al Taller de Empresa Integradora Módulo Jefatura Ser jefe y líder a la vez no es tarea fácil Pero nuestro taller ayuda a tus colaboradores a lograrlo El taller de jefatura con liderazgo se enfoca principalmente a que el participante comprenda que el liderazgo tiene mucho más que ver con la ética que con la técnica Y a que conozca las cualidades que debe tener un buen jefe como persona, como gestor de la eficacia organizacional y como artífice de una comunidad de personas El taller de jefatura con liderazgo consta de cuatro sesiones Y el más próximo se llevará a cabo los días 25 de agosto, 1, 8 y 15 de septiembre Llámanos, escríbenos o visita nuestra página web para inscribir a tus colaboradores Presencia institucional Estuvimos en el ITAM participando, junto con diversas organizaciones, en el Foro Reforma Política Ya Este proyecto ciudadano discute e impulsa que sean aprobados cuatro puntos básicos en el Congreso de la Unión Para fortalecer nuestra democracia y lograr un verdadero cambio Candidaturas independientes, consulta ciudadana, iniciativas de ley ciudadanas y reelección legislativa y de presidentes municipales Te invitamos a que consultes más información en www.reformapoliticaya.mx También te contamos que participamos en el programa de Radio Red Empresarial Con nuestros amigos Alonso Castelot y Klaus Herrmann Para hablar sobre la formación y las herramientas que brinda la USEM Para ayudar a las y los empresarios a ser socialmente responsables La invitación se dio con motivo de nuestro renovado programa FIT Y del reciente Think Camp Y se reconoció a la USEM como una institución que está a la vanguardia de la ética Y de los principios sociales aplicados a las organizaciones Y para terminar te recomendamos que no dejes de leer el más reciente artículo de Adrián Ruiz de Chávez Consejero Editorial de USEM en el número de julio-agosto de Ganar Ganar El artículo se titula Para ir más allá de la RSE como la entendemos hoy día Y resolver mejor los problemas del mundo Esto fue lo más importante de nuestro programa FIT Presencia institucional y actividades del Consejo de USEM México Unión Social de Empresarios de México USEM Trabajando en formar la conciencia social de los empresarios para un mejor México Más justo, más libre y más humano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!